Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video de álgebra lineal continuamos con el tema 3 que corresponde a sistemas de ecuaciones lineales y el día de hoy vamos a aprender otro método, bueno no vamos a aprender porque es un método que ya vimos en el tema 2 si llegaron a este video por alguna casualidad pueden ustedes regresarse en el tema 2 hay por ahí algunos que tratan acerca de la inversa de una matriz vimos este método que no es nada más ni nada menos que el método de Gauss-Jordan y este método de Gauss-Jordan lo van ustedes a ocupar muchísimo, no solamente aquí en álgebra lineal es un método que van a ocupar en otras asignaturas más adelante es por ello que les recomiendo que lo aprendan un método que se adapta a muchísimas digamos que temáticas o muchísimas áreas puede ser adaptado este método y bueno pues les recomiendo que lo aprendan lo mejor que puedan que lo dominen lo más que puedan para que no se les dificulte en asignaturas posteriores y bueno en este nos dice que resolvamos el siguiente sistema de ecuaciones haciendo uso del método de Gauss-Jordan bien y para ello bueno pues vamos al pizarrón tenemos aquí nuestro sistema y para resolver un sistema de ecuaciones bueno pues primero lo que recomiendo es convertir este sistema de ecuaciones en una matriz aumentada si si ustedes convierten este sistema de ecuaciones a una matriz aumentada les será más sencillo manipular la información ok entonces para convertir digamos que este sistema de ecuaciones lineal a una matriz aumentada pues lo único que tenemos que hacer es tomar los coeficientes de cada término de cada ecuación entonces yo tengo aquí 3 menos 2 5 y 38 y lo colocamos así 3 menos 2 5 y 38 ahora la fila 2 tomando los coeficientes nos quedaría un 2 4 menos 1 porque aquí es menos z es menos 1 z y menos 7 acá y en la fila 3 tendríamos menos 7x que sería como menos 7 solamente menos 3y sería menos 3 más 4z que es 4 y el 5 que es el término independiente esa es digamos lo que hacemos primero una matriz aumentada algunos autores bueno pues colocan una línea divisoria aquí entre lo que es la matriz de de las variables con la matriz de resultados este es únicamente un efecto visual no no tiene tanto que ver siempre y cuando yo sepa que esta última columna es digamos mis resultados no veo ningún problema bien ahora pasamos al primer paso consiste en bueno perdón el segundo el primero dijimos que era la matriz el primer paso fue la matriz el segundo sería trabajar con Gauss-Jordan para convertir esta matriz de 3x3 que está aquí convertirla en una matriz identidad recuerden que tenemos que convertir esta diagonal principal en unos y a partir de esos unos convertir en ceros todo lo demás entonces ceros debajo de cada uno por abajo y por arriba y es lo que vamos a hacer entonces yo aquí tengo un 3 este 3 lo tengo de convertir en 1 para que pueda yo a partir de ese 1 convertir en ceros estos dos valores que están aquí debajo de este para convertir este valor en 1 lo que tengo que hacer es dividir entre 3 si es un 3 divido entre 3 y tengo igual a 1 o lo multiplico por un tercio que es exactamente lo mismo entonces se tiene que hacer por fila tengo mi fila 1 va a ser igual a un tercio de la fila 1 fila 2 y fila 3 por el momento pasarían sin cambios entonces entonces tengo mi fila 2 que es 2 4 menos 1 menos 7 y tengo menos 7 menos 3 4 y 5 y trabajamos con la fila 1 que sería 3 entre 3 que es igual a 1 menos 2 entre 3 que son menos 2 tercios 5 entre 3 que son 5 tercios y 38 entre 3 que son 38 tercios ok luego a partir de este 1 convertir en ceros estos 2 bien entonces mi fila 2 va a ser igual a si yo tengo aquí un 2 va a ser menos 2 veces mi fila 1 que ahorita es mi fila pivote y va a ser más la fila 2 que es la fila que voy a modificar y para mi fila 3 si yo tengo aquí un menos 7 va a ser 7 veces mi fila 1 que es la fila pivote más la fila que voy a modificar que es la fila 3 fila 1 en este paso va a pasar sin cambios entonces voy a colocar aquí abajo la fila 1 que es sin cambios 1 menos 2 tercios 5 tercios y 38 tercios y trabajamos fila 2 y fila 3 entonces tengo menos 2 por 1 son menos 2 más 2 es igual a 0 menos 2 por 2 tercios son 4 tercios más 4 enteros serían 12 tercios 4 tercios más 4 enteros serían 16 tercios luego tengo menos 2 por 5 tercios son menos 10 tercios menos 10 tercios menos 1 entero menos 1 entero que son 3 tercios menos 10 tercios menos 3 tercios son menos 13 tercios luego tengo menos 2 por 38 tercios nos salen 76 tercios menos 7 tercios menos 7 enteros o sea son 35 tercios nos queda menos 97 tercios menos 97 tercios menos 97 tercios luego ya tenemos fila 2 vamos con fila 3 sería 7 por 1 son 7 menos 7 es igual a 0 7 por menos 2 tercios son menos 14 tercios menos 14 tercios menos 9 tercios menos 14 tercios menos 9 tercios son menos 23 tercios luego tengo 7 por 5 tercios 7 por 5 son 35 tercios más 4 heteros que son 12 tercios son 47 tercios luego tengo 7 por 38 tercios 7 por 38 tercios 7 por 38 tercios son 266 tercios más 5 enteros que son 15 tercios son 281 tercios eso es lo que tenemos en fila 3 ya vieron tenemos el 1 y tenemos ceros debajo de él ahora el siguiente paso será convertir este elemento el elemento 22 convertirlo en 1 si yo tengo 16 tercios lo tendría que multiplicar por 3 16 avos para convertir este elemento en 1 pero lo hacemos por fila entonces mi fila 2 va a ser igual a 3 16 avos de la fila 2 fila 1 y fila 3 pasaron ahora sin cambios entonces tengo mi fila 1 que tiene 1 menos 2 tercios 5 tercios 5 tercios 38 tercios fila 3 que tiene 0 menos 23 tercios 47 tercios y 281 tercios trabajamos únicamente fila 2 3 16 avos por 0 nos da 0 3 16 avos por 16 tercios nos da igual a 1 3 16 avos por menos 13 tercios el 3 entre 13 va nos queda menos 13 16 avos menos 13 16 avos luego 3 16 avos por menos 97 tercios 3 entre 13 quedaría 1 nos quedaría menos 97 16 avos menos 97 16 avos ok ahora a partir de este 1 vamos a convertir en ceros este menos 2 tercios y este menos 23 tercios para ello modificamos la fila 1 que sería igual tengo menos 2 tercios sería 2 tercios de la fila 2 que es la fila pivote más la fila 1 y para la fila 3 sería igual tengo 23 tercios sería positivo positivo 23 tercios de la fila 2 más la fila 3 fila 2 pasaría sin cambios y lo tenemos así entonces tengo aquí la fila 2 que sería 0 1 menos 13 16 avos 16 avos y menos 97 16 avos y trabajamos únicamente fila 1 y fila 3 2 tercios por 0 es 0 más 1 es igual a 1 2 tercios por 1 es 2 tercios menos 2 tercios es igual a 0 2 tercios por menos 13 16 avos 2 tercios por menos 13 16 avos si yo saco mitad a este es 1 y mitad de este es 8 entonces tenemos menos por 1 más o menos 13 por 1 son 13 y 8 por 3 son 24 menos 13 24 avos más en este caso sería lo que tengo en fila 3 es 5 tercios 5 tercios entonces tengo aquí son 24 24 entre 24 es igual a 1 por menos 13 nos da menos 13 más 24 entre 3 nos da 8 por 5 son 40 y esto es igual menos 13 más 40 son 27 24 avos y si simplificamos dividimos entre 3 nos queda 9 octavos y ese 9 octavos es precisamente lo que iría acá arriba fila 2 columna 3 siguiente sería 2 tercios por menos 97 16 avos igual si dividimos entre 2 nos queda igual a 1 y 16 entre 2 nos queda igual a 8 entonces tenemos 97 por 1 son 97 y 8 por 3 son 24 menos 97 24 avos más vamos a sumar lo que tenemos acá que son 38 tercios 38 tercios que es igual tenemos 24 como común denominador 24 entre 24 es igual a 1 y 1 por menos 97 son menos 97 24 entre 3 es igual a 8 8 por 38 nos sale igual a 304 más 304 y esto es igual menos 97 más 304 son 207 207 207 sobre 24 que es lo mismo que 207 entre 24 si lo simplificamos nos quedaría 69 octavos si dividimos entre 3 y ese 69 octavos es lo que va aquí ahora para la fila 3 tenemos 23 tercios por 0 es igual a 0 más 0 son 0 luego tengo 23 tercios por 1 son 23 tercios menos 23 tercios es igual a 0 luego tengo 23 tercios por 47 tercios 23 tercios por 47 tercios no perdón es 23 tercios pero 1 por 47 tercios es por menos 13 tercios es este que tenemos aquí arriba por menos 13 tercios entonces tenemos lo que es fila 2 23 tercios por menos 13 16 agos perdón menos 13 16 agos 13 por 23 nos da 299 entre 3 por 16 son 48 más ahora lo que tengo aquí que es 47 tercios es lo que es la fila 3 entonces tenemos que 48 si es como un denominador 48 entre 48 es igual a 1 1 por 299 son 299 y 48 entre 3 es igual a 16 y 16 por 47 y 16 por 47 que sería menos son 752 y esto igual son menos 453 sobre 48 sobre 48 es igual a 16 453 sobre 48 453 es igual a 16 nos queda aquí 151.16 vamos a agarrar un poco 151.16 es el siguiente elemento y vamos a continuar con la otra operación a donde tenemos que es 23 tercios por menos 97.16 y tenemos va a ser negativo 23 por 97 son 2231 entre 3 por 16 que son 48 y vamos a sumarle lo que está en fila 3 que es 281 tercios tenemos 281 tercios esto es igual 48 como un denominador 48 entre 48 son 1 por 2 2.231 son menos 2.231 más 48 entre 3 son 16 16 por 2 4.496 y la suma 2.231 entre 48 47.000 tenemos 4.496 tenemos 2.231 son 2.265 48 nos quedan si simplificamos esto entre 3 755 16 que es lo que diría acá 755 16 ahora ya va digamos que haciéndose más simple digamos la forma de encontrarlos tenemos que convertir este en 1 que es la fila 3 y si yo tengo 151 sobre 16 tendría que multiplicar por 16 sobre 151 entonces tengo 16 sobre 151 por la fila 3 y eso me va a dar igual a 1 se tiene que hacer para toda la fila entonces este pasa igual y este pasa igual borramos esto de aquí abajo y tenemos que fila 1 y fila 2 pasan tal cual entonces copiamos fila 1 que es 1 0 9 octavos y 69 octavos fila 2 que es 0 1 menos 13 16 y menos 97 16 y menos 97 ok ahora trabajamos con fila 2 16 sobre 151 por 0 nos va a dar 0 lo mismo lo mismo la siguiente y 16 sobre 151 sobre 151 perdón por 151 sobre 16 es igual a 1 16 por 151 por 755 16 vamos a ver tenemos 16 sobre 151 que va a multiplicar a 755 sobre 16 este y este se van y nos queda 755 sobre 151 ¿sí? 755 sobre 151 si hago la operación 755 entre 151 y esto nos queda igual a 5 ¿sí? es de esta operación nos queda igual a 5 ¿sale? que es lo que pusimos acá ahora puedo continuar a partir de este 1 convertir en 0 es este o a partir de aquí ya comenzar a resolver la ecuación voy a resolverla ya hemos visto Gauss-Jordan en otras ocasiones el día de hoy bueno vamos a resolver la ecuación así como está entonces si yo aquí identifico los valores esta es la columna de X esta es la columna de Y y esta es la columna de Z y esta es la columna de la igualdad ¿sí? entonces yo aquí tengo 1X entonces es X 0Y pues va a ser 0 y tengo 9 octavos de Z entonces sería X más 9 octavos de Z igual a 69 octavos ¿sale? luego en esta tengo X igual a 0 pero tengo 1Y que sería Y tengo menos 13 16 de Z y es igual a menos 97 dieciséis agos y el que tengo aquí X 0 Y 0 y tengo Z igual a 5 ¿ok? yo ya tengo un resultado que nos dice que Z es igual a 5 a partir de este Z igual a 5 voy a encontrar los valores hacia arriba si yo sé cuánto vale Z con sustituir en estos de acá voy a encontrar los valores y vamos a ver cómo si la primera ecuación la segunda ecuación esta voy a poner en verde para identificarlo me dice que es Y menos 13 dieciséis agos de Z es igual a menos 97 dieciséis agos entonces si yo sustituyo Z que es igual a 5 tengo Y igual a menos 15 dieciséis agos por 5 igual a menos 97 dieciséis agos luego tengo que es Y menos perdón no es Y igual Y menos 15 por 5 nos da en este caso 75 15 menos 75 dieciséis agos es igual a menos 97 dieciséis agos voy a pasar este menos 75 diecis agos de este lado de la ecuación entonces Y va a ser igual este va a pasar positivo tengo 75 dieciséis agos menos 97 dieciséis agos 75 menos 97 son menos 22 no menos 97 perdón no era 15 era 13 15 aquí no es 15 es 3 sino no nos va a salir tenemos 65 aquí son 65 65 16 16 65 16 menos 97 son menos 32 16 agos 65 65 menos 32 entre 16 es igual a 2 por lo tanto es igual a menos 2 Y es igual a menos 2 ya tenemos el valor de Z ya tenemos el valor de Y y el valor de X bueno pues ese es todavía más sencillo porque ya tenemos aquí esta otra ecuación que la voy a poner con negro dice que X más 9 octavos de Z es igual a 69 octavos entonces sería X más 9 octavos por Z dice que vale 5 es igual a 69 octavos entonces voy a pasar acá X más 9 por 5 son 45 45 octavos es igual a 69 octavos voy a pasar 45 octavos del lado derecho de la ecuación tendría yo que X es igual a 69 octavos menos 45 octavos y 69 menos 45 que me sale igual a 24 octavos y 24 octavos entonces dice que X 24 entre 8 es igual a 3 ¿sale? y ya están los tres valores X igual a 3 Y igual a menos 2 y Z igual a 5 ahora yo siempre les pido la comprobación entonces lo más digamos sensato sería aquí hacer una comprobación de si X es igual a 3 Y es igual a menos 2 y Z es igual a 5 para resolver este sistema de ecuaciones vamos a hacerlo ya quedó un poco de tiempo entonces voy a borrar las operaciones que ya hice acá arriba voy a agarrar los valores donde me dice que es esto Z dice que es igual a 5 Y dice que es igual a menos 2 y que X es igual a 3 ¿sale? lo demás bueno pues lo demás lo podemos borrar sin problema ¿no? bien ahora si X es igual a 3 y X es igual a 5 probemos cada una de las operaciones voy con la primera ecuación que dice 2X perdón 3X menos 2Y más 5Z igual a 38 entonces 3 y en lugar de X voy a poner 3 menos 2 en lugar de Y menos 2 más 5 y en lugar de Z lo que vale Z que es 5 igual a 38 3 por 3 son 9 menos 2 por menos 2 son más 4 más 5 por 5 son 25 y esto dice que es igual a 38 entonces tenemos 9 más 4 son 13 13 más 25 efectivamente son 38 es igual a 38 vemos que para la primera ecuación estos tres valores de XYZ si efectivamente corresponde vamos para la segunda ecuación que nos dice que 2X más 4Y menos Z igual a menos 7 entonces tengo 2 en lugar de X tengo 3 más 4Y y en lugar de Y tengo menos 2 menos Z y en lugar de Z tengo 5 dice que es igual a menos 7 2 por 3 son 6 más 4 por menos 2 son menos 8 menos 5 esto es igual a menos 7 menos 8 y menos 5 son menos 3 esto es igual a menos 7 entonces entonces 6 menos 3 se nos da menos 7 efectivamente es igual a menos 7 la segunda ecuación también es correcta veamos la tercera ecuación que nos dice que es menos 7X menos 3Y más 4Z es igual a 5 entonces menos 7X en lugar de X es 3 menos 3Y en lugar de Y es menos 2 más 4Z y en lugar de Z es el 5 tiene que ser igual a 5 ahora menos 7 por 3 son menos 21 menos 3 por menos 2 son más 6 y más 4 por 5 son más 20 es igual a 5 si hacemos menos 21 más 20 va a quedar a menos 1 y 6 menos 1 es igual a 5 entonces 5 es igual a 5 y observamos que efectivamente los tres valores de X, Y y Z que calculamos previamente corresponden como solución para las tres ecuaciones que son del sistema de ecuaciones lineal que se encuentra aquí ok bueno pues eso es todo por este video y nos vemos hasta la próxima